La Policía Nacional de Arrecife ha detenido al cocinero del restaurante donde supuestamente se sirvió una paella con cannabis por un presunto delito contra la salud pública. Fuentes cercanas a la investigación han señalado a Lancelot Digital que tras tomarle la declaración en comisaría, el sospechoso quedó en libertad, dándose traslado del atestado policial a los juzgados de Arrecife. Como se recordará, la policía local también procedía días pasados al precinto de la cocina del local de ocio de la avenida Marítima, donde estas personas ingirieron una paella que presuntamente se habría aderezado con marihuana porque al parecer el local no tiene licencias para dar comidas. Tal y como adelantó Lancelot Televisión en su día, los afectados fueron los integrantes del curso de carretillas elevadoras organizado por la Autoscuela Zacaria, que habría incorporado también a personas procedentes de Fuerteventura. Tras la ingesta de la paella comenzaron a sentirse mal con un cuadro de mareos y vómitos, lo que les llevó a suspender las clases.